Hola y bienvenidos, una vez más, a Vamos a Jugar Rhapsody, a Musical Adventure. En el episodio pasado conocimos a Cornet, la protagonista de esta aventura, y a su fiel compañera Kururu, después de un lindo número musical, y con eso emprendimos esta linda y épica aventura musical. Conocimos a nuestro primer party member, que es una marioneta, y el abuelo nos consiguió, más bien nos encargó conseguirle un poco de Innotium Rojo en el bosque, entonces estamos aquí explorando, nos detuvimos a comer algo y a escuchar otra linda canción, pero, ¿qué les parece si continuamos nuestra aventura y seguimos buscando ese Innotium Rojo? Muy bien, uh, señor letrero, uh, y también hay monstruos, ok, uh, creo que son dos monstruos nuevos, de hecho, tenemos a Ellinger, que es de Elemento Tierra, y a Jelly, que también es de Elemento Tierra, ok, uh, como siempre vamos a darle más poder a Shart, vamos a acercar un poco a Cornet, bien, y ahora sí Shart, oh, puedes atacar a Longo, perfecto, ve tras él, usa, uh, doble bofetón, o lo que sea, ok, hey, dejen paz a Cornet, uh, buen trabajo, vamos a acercarnos otra vez, vamos a darle más, más Medabots, más poder a Shart, y ahora sí, acaba con él, que yo recuerdo en este juego no importa tanto el desde dónde ataques, pero puede estar equivocado, porque hay muchas mecánicas diferentes en los juegos de tácticas, pero hasta donde yo recuerdo no afecta en, en nada, pero puede estar equivocado, ok, 16 de experiencia, 20 Innotium, nada mal, Cornet suba al nivel 2, y Shart suba al nivel 2 también, y aprendió Heal, excelente, muy bien, ahora sí, me dejan leer el letrero, por favor, ok, al oeste está el bosque y el río Natalie, y hacia el sur una cueva en el bosque, uh, interesante, ok, oh, hola misteriosa criatura, conejito místico, mágico que vuela, ¿quieres ser mi amigo? Wow, ¿qué fue eso? No tengo idea, pero desapareció, entonces, supongo que será relevante después, uh, cueva misteriosa, cuidado con los monstruos, uh, sí, tengo un mal presentimiento de esto, sí, creo que por ahora no sería una buena idea entrar a esta cueva, creo que vendremos aquí a explorar un poco más adelante, ok, bueno, regresamos al camino principal y continuamos explorando este lindo y misterioso bosque, en serio que me encanta la música de este lugar, la ambientación, estas flores me encantan también, me recuerdan mucho a Harvest Moon, creo que había unas similares en, creo que eran Back to Nature, si mal no recuerdo, pero eran blancas o azules, si mi memoria no me falla, pero bueno, continuamos y, uh, otro letrero, hacia el oeste está el bosque y cuidado con la bruja, ok, y hacia el sur el río Natalie, mmm, interesante, oh, lindo río, ese es el río Natalie, lo lamentarás si te caes, ok, creo que sería una mala idea entonces caernos por ahí, bueno, vamos a alejarnos entonces. Cornet, encontré un poco de Inotium rojo, mira, oh, genial, pero hay algo raro aquí, normalmente encontramos más que solo esto, es como si alguien hubiera llegado y se hubiera llevado todo este lugar se ve demasiado limpio. Ese Inotium que ustedes tienen ahí, denmelo, sí, denselo, miau, el Inotium es para Marjoli, para Marjoli nada más, entonces más vale que me lo den, porque si no, sí, porque, si no, si no, voy a acabar con ellas, sí, acabar con ustedes, es lo que dice miau, es lo que dice miau, ok, entonces ella es miau, podrían callarse de una vez, no puedo llevarlos a ningún lado, ¿quiénes son estos tontos?, ¿a quién le importa?, no les pongas atención, vámonos antes de que su estupidez se nos pegue, suena bien, ¿y a dónde creen que van ustedes?, ¿simplemente van a ignorarme?, oye, Coruru, ¿escuchaste algo?, estoy hablando aquí, denme hice Inotium, o si no, ¿por qué?, ya se los expliqué, que no estaban escuchando nada de lo que estaba diciendo, castigo, miau, castigo, miau, ¿saben?, eso es lo más inteligente que les he escuchado decir hoy, ¿por qué no van ustedes y les dan un poco de ese castigo?, ¿nosotros?, miau, sí, como que no tengo ganas, miau, váyanos y no, y así comienza nuestra boss battle?, ¿mini boss?, supongo, vamos a pelear contra los ñancos, ok, espera, es ñanco, ñanqui y ñanchi, ok, muy bien, como siempre, Cornet, por favor, ayúdame a darle más poder a Shard, y de hecho, si se fijan, ya estamos casi por llenarnos, ya está llena la escala musical, entonces en el siguiente turno va a pasar algo interesante, muy bien, Shard, acércate un poquito, pero no demasiado, para que no puedan atacarnos, wow, olviden la teoría, me están lanzando bombas, no sabía que los gatitos tenían explosivos, hey, Cornet, oh no, wow, bonitos movimientos de Breakdance, ok, si se fijan ahorita, el comando de Reward no está disponible, pero en cuanto vuelva a usar mi técnica de Horn, verán algo distinto, primero que nada, más poder para Shard, y bueno, más bien en el siguiente turno de Cornet verán la diferencia, creo que debí decir eso primero, ok, ve por ellos, Shard, adiós, gatito, son adorables, tienen como pantalones, son como overoles más bien, son adorables estos gatitos, pero quieren atacar a Cornet, ok, ya tenemos disponible en el comando de Reward, y ya tenemos un punto en esa escala musical, Reward es como la magia de Cornet, que son habilidades especiales, y dependiendo del número de niveles que tengas en tu escala musical, son los que puedes hacer, ahorita en el nivel 1 podemos usar Sugar Candy, que es un ataque con dulces al oponente, tenemos un ataque con flan, con pastel, con hot cakes, con pancakes, que atacan a todos los enemigos, y corazón, que cura el HP y el MP de todo el equipo, entonces realmente, Cornet es más como un personaje de soporte, oh wow, está, wow, me tienen acorralada, entonces no es tanto como para pelear con ella, es más soporte, como les digo, pero aún así, puede pelear, digo, no es tan poderosa, pero por eso le estoy dando más fuerza a Shard, oye Shard, acaba con él, gracias, deja de aventarme bombas, no eres Peach, ok, vamos a hacer otra vez Horn para más poder, y ahora sí Shard, de hecho creo que no he mostrado el hechizo de Shard, entonces tal vez no será una mala idea, tiene no tanto alcance, pero bueno, tiene Saint y también tiene Heal, Heal cura HP, y Saint hace daño de tipo Holy, entonces vamos a probarlo, fuegos artificiales, nada mal, pero sí, no mataste al gatito, ok, no importa, voy a poder darle más poder con Cornet, muy bien, ahora si, Shard, por favor, haznos los honores, y acaba con el gatito, hey, nada mal, 48 de experiencia, excelente, Cornet sube el nivel 3, y Shard también, perfecto, señorita Meow, señorita Meow, acabaron con nosotros, ah, duh, me di cuenta, ah, no son tan malas, eh, tengo que admitirlo, ah, bueno, creo que tengo que empezar a tomarlas en serio, Meow, ven hacia mí, Meow, mi super duper dragón, wait, what, what, ah, oh, se quedó dormido, no te vayas a dormir, idiota, ah, 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 Cornet, haz algo, jejeje, ya pueden rendirse cuando quieran, eh, jejeje, que rayos está siendo un dragón en un lugar como este, no tengo idea, vamos, denme todo su Inotium, o si no, Meow, claro que no, si crees que vamos a darte todo nuestro Inotium, tienes que estar, pues, pensando en otra cosa, tienes que estar loca, ¿verdad, Cururu? ¿Ah, Cururu? Toma, llévate todo lo que quieras, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Estás loca? Ah, buena chica, me caes bien, pequeñita, Meow, Meow, Cururu, eres una, una traidora, tenemos que dárselo, si no vamos a acabar siendo comida para dragones, pues sí, pero, no estás pensando en pelear con ese dragón, ¿o sí? ¿Por qué no? Eh, no se ve como la gran cosa, es un dragón, Cornet. Bueno, entonces, vas tú sola, loca, tienes que estar bromeando, tienes que estar en serio mal de la cabeza si crees que puedes derrotar a ese dragón. El verdadero coraje es enfrentar a la adversidad, incluso si sabes que no puedes ganar. Eso no es coraje, Cornet, eso es más como suicidio. Sabes que cuando te mueres se acaba el juego, ¿verdad? Y tendrás que ver esta escena otra vez. Oh, no, no, por favor. Pero si por algún milagro o algo lograras salir viva, entonces tal vez, tus sueños se cumplirían algún día, pero en este momento específico del tiempo, la verdad es que yo lo dudo mucho. ¿Ya se olvidaron de mí? La loca, la persona con el dragón hambriento. ¡Denme su inotium! ¡Dé una buena vez! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Cuidado, Cornet! ¿Quién eres tú? ¿Quién es? ¡Meow! Mi nombre no es importante. Déjenla ahora, o si no, o si no, voy a acabar con ustedes. Los voy a partir en mil pedazos. ¡Meow! Creo que habla en serio. Espera un minuto. Ese símbolo en tu espada le pertenece a la familia real. Señorita Meow, vámonos de aquí. No te vas a salir con la tuya, chico héroe. Solo esperaste a que Marjorie escuche de esto. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? Me llamo Ferdinand. ¿Cómo te llamas? Pobrecita. Está tan asustada que ni siquiera puede hablar. ¡Príncipe Ferdinand! ¡Príncipe Ferdinand! Creo que ya se dieron cuenta que no estoy en el castillo. Discúlpenme, señoritas, pero debo, debo retirarme. Por favor, regresen a casa con cuidado. Era el famoso príncipe Ferdinand. Inteligente, amable, guapo, valiente y además de todo un gran espadachín. Es todo lo que una mujer pudiera pedir. Cornet, ¿estás bien? Es como si nunca hubieras visto a un príncipe antes. Oye, hola, tierra Cornet. ¡Cornet! Oh, no. Dije... ¡Ya basta! ¿Qué te sucede? ¿Es todo lo que puedes hacer? ¿Suspirar? Pero no puedo evitarlo. Oye, ¿encontraste el príncipe que estabas buscando, no? ¿Por qué no puedes estar feliz en vez de estar ahí suspirando? Ya lo sé, pero... Ah, ya entiendo. Estás triste porque no pudiste decirle tu nombre. No me di cuenta que era el verdadero príncipe. Vamos, ya, basta. Solo... Haz el primer movimiento. Es fácil decirlo. Ni siquiera sé si tendré una oportunidad de volver a verlo. Vamos, ¿qué no es lo que siempre te digo? Toma la iniciativa. Sí, igual que en la primera canción. Y además, si todo falla, solo muéstrale un poco de tus piernas. ¿What? Los chicos no pueden resistirse a... ¿What? Ok, Kururu, lo que tú digas. Bueno, pero... ¡Ya basta! Solo haz lo que te estoy diciendo, ¿ok? ¿Entendiste? Primero tenemos que descubrir más acerca del príncipe. Deberíamos preguntar a la gente en Orange y también en Mother Green. Ok, Kururu, lo que tú digas. Ah, mi abuelo, te traje el Inotium. Ah, entonces trajiste el Inotium rojo. Gracias, Cornet. Si alguna vez tienes problemas con tus títeres o con tus marionetas... Regresa a verme. Pueden ser arregladas con Inotium. Oh, ok, es bueno saberlo. Las marionetas tienen diferentes destinos y... Ah, ¿futuros? Ajá, futuros y destinos, igual que los humanos. Cuando una marioneta o un muñeco está satisfecho con su vida, va al cielo. Ok, de eso no tenía idea. Gracias por la información. Bueno, pues, ¿qué les parece entonces si volvemos a hablar con la gente del pueblo para... Tratar de descubrir un poco más acerca del príncipe? Pero primero que nada veamos el correo. Se buscan soldados. Necesitamos soldados valientes para la frontera. Hay que proteger al reino de Marl juntos. Ok. La división de relaciones públicas de la tropa del monarca. Interesante. Entonces, este reino es el reino de Marl. Ah, interesante. Es bueno saberlo. Ok. Hola. ¿Te atacó una bruja en el bosque? Ah... ¿Se consideraría una bruja? ¿La bruja de los gatos? ¿Mis Miao? Ok, sí. ¿Qué? ¿Y te rescató el príncipe Ferdinand? Estoy celoso, pero debo admitir que es muy apuesto. Ok. Ay, ¿qué pasa si le digo que no? Qué bueno que estés bien. Ah, ok. Eso fue sencillo. Hola, pequeña niña. Dime que no conseguiste los sapos. Me voy a convertir en la novia del príncipe cuando crezca. Tú solo espera, lo verás. No si yo lo logro antes. Ok. Señora, ¿algo que quiera añadir sobre el príncipe? Tenemos paz en este país gracias a la reina Seagrind. ¿Seagrind? ¿Seagrind? Ah, no sé. Y al príncipe. Ok. Al menos están cambiando sus diálogos. Entonces, se va a dar más información. ¡Ey! ¡Coro volvió! ¡Excelente! ¡Corne, te encontré a Coro en la iglesia! Ah, muy bien, pequeño. Alfred solía ser un niño muy callado. Pero después de que consiguió a Coro, todo eso cambió. Sí, nos da gusto verlo lleno de vida. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que Coro haya regresado! Alfred decía que quería morir también. ¡Wait! ¿What? Eso es tan... Como... Eso... Deberían poner atención a eso, ¿saben? Ok. Sí, el pequeño muñeco que le gustaría poder correr y caminar como los humanos. Y los perros también. Ok. ¿Tú qué querías irte a Mother Green? He estado ahorrando Inotium y me voy a convertir en una chica Mother Green. Ok. El príncipe va a cumplir 18 pronto. Y una vez que consiga una novia o una esposa, se volverá rey. Ah, interesante. ¿Algo que añadir ustedes? ¿Cómo le hablas? Sí, he tratado de hablar con el muñeco y no funcionó. Y habla con los muñecos todos los días. Ok. Nada nuevo por aquí. Veamos el resto de las casas, señora. Hola, Cornet. ¿Estás bien ahora? ¿Espera qué? ¿Te estabas volviendo loca por eso de la comezón en la espalda? Wait, what? Itchy bag stuff. Ok. Tu abuelo es un genio arreglando muñecos. Ojalá mi esposo fuera la mitad del listo que es el príncipe. Bueno, no puedes tenerlo todo en la vida. Ok. El príncipe debe poder utilizar tanto Inotium como quiera. ¿Por qué no da un poco de su... fortuna? Fortuna. Las monarquías funcionan de formas extrañas. Escuché que este misterioso gato vive en el bosque, en Wonderwoods. Algunas personas han visto una bruja en el bosque también. Ok. Ahora, algo que esperaba sucediera durante nuestra aventura en el bosque, pero lo malo es que no pasó, ¿sí? Si vio una bruja. Es... Tiene que ver con esta persona que es el Monster Master. Algo que puede suceder durante las batallas. No recuerdo si es... Bajo ciertas situaciones. Pero lo que puede pasar es que al final de la batalla, los monstruos pueden tratar de unirse a tu equipo. No recuerdo si para que eso pase, Kornet tiene que derrotarlos. Que yo recuerdo, no. Pero tengo que revisar. Entonces, puedes hacer tu party con monstruos. Y el Monster Master te puede guardar esos monstruos y demás. Puede ser un montón de cosas. ¿Realmente los monstruos no son tan poderosos? Entonces... Y es raro que se quieran unir a tu equipo. Tienes que estar haciendo mucho grinding para que suceda. No es como... Ah, Pokémon, la ve y listo. Si no es por mera suerte. Entonces... Ah... Si pasa, que bueno. No voy a estar realmente cazando monstruos. Digo, las marionetas son bastante poderosas. Entonces... Digo, espero mostrarlo durante el Let's Play. Es probable que sí suceda en al menos alguna batalla. Pero quería como mencionarlo en este momento. Ya que... Pues no pasó durante esa parte del juego. Ok. Mi esposo se parecía mucho al príncipe. Era amable, fuerte, guapo. ¿Por qué me ves así? Estoy diciendo la verdad. Ok. Y sí, que él peleó junto a mi padre durante la guerra. Bueno, el padre de Cornet. Durante la guerra. ¿Algo que añadir? Tu madre solía ayudarnos en la iglesia, ¿sabes? Siempre tenía muy buen humor y mucha energía. Tengo muy lindos recuerdos de ella. Ah. Cornet, ¿sabías que empiezas a parecerte mucho a tu madre? Ah. Eso fue lindo. ¿Estamos bien de HP? Sí, parece que estamos al máximo. No es necesario entonces la estatua de la diosa. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Uh, 20 minutos. De hecho, creo que es un muy buen momento para dejarle aquí al video, chicos. Digo, creo que ahorita puedo moverme de escenario. Pero ya podemos ahora que estamos buscando información. Ya podemos ir al otro pueblo que es Mothergreen. Entonces, chicos. Yo creo que aquí le vamos a dejar al video. Entonces, en el próximo episodio de Vamos a Jugar Rhapsody, A Musical Adventure, comenzaremos a explorar este pueblo que se ve bastante lleno de vida, llamado Mothergreen. Pero bueno, entonces ya saben, yo soy Patrón L. Comenten, suscríbanse a mi canal, califiquen el video. Y yo los veré en la próxima. Entonces, ahí nos vemos. Se me cuidan. Adiós. 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 Adiós.